En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. A través de nuestra aplicación en sus dispositivos móviles y a las personas en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta que nos siguen a través de la plataforma digital de UNE en el canal 102. Aquí están nuestros titulares. Diferentes reacciones ha desencadenado la sanción pecuniaria impuesta por la Casa Rediva. La empresa tendrá que pagar 2.400 millones de pesos por afectaciones al medio ambiente. Y en otras noticias, un hombre de 32 años resultó herido en un establecimiento público de la Comuna 5. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Una emergencia al parecer por derrame de químicos se presentó en las últimas horas aquí en el Centro de Desarrollo Infantil en la Comuna 4 de la Ciudad. Espera información en minutos. El trabajador de firma Mota Engin pidió a esta compañía que responda ante el césped de actividades que lleva varias semanas y afecta la construcción del intercambiador vial de la Virgen de la Gran Vía Yuma. El Consejo de Barranca Bermeja sesiona en esta semana mayor y lo hace para debatir temas como exención de impuestos a sobretasa bomberino. El presidente del Cabildo así lo ha informado en las noticias. Ante sanción de la Corporación Autónoma de Santander Casa Reliva se pronunció el concejal Franklin Angarita. Son 2.400 millones de pesos lo que deberá pagar esta empresa por afectaciones al medio ambiente en el relleno sanitario de Yerba Buena. El pescado no es como lo pintan, escasez de boca chico es la que se da en el sector de la rampa, así lo confirma Ulfans Zambrano, comerciante de este producto en la ciudad. En los deportes, partió a Tolú Travesía del Club de Ciclismo Yari 10. Serán cuatro etapas las que les tomará a 28 pedalistas llegar hasta el Mar Caribe. La partida se dio en las instalaciones de la C Televisión. Medalla de plata para el puerto petrolero en lucha grecorromana. Y al cierre, periodista Daniel Barba terminó de escribir obras sobre Emeterio Rivas, polémico locutor asesinado por paramilitares en hechos que tienen privado de la libertad al exalcalde de Barranca Bermeja, Julio César Ardila Torres. En el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. En la situación, sicarios atentaron contra un hombre en un establecimiento público ubicado en la Comuna 5. La víctima fue atacada, al parecer, por la espalda. Hasta este establecimiento público, ubicado en la Comuna 5 de la ciudad, llegaron sicarios y dispararon contra Alberto Solano Pérez, de 32 años, quien, según algunos testigos, se encontraba jugando una partida de cartas. En horas de la noche, nos informa la Policía Nacional de una persona, en el ayer, el primero de mayo, herida por arma de fuego. Inmediatamente desplazamos nuestra ambulancia que se encuentra en el barrio nororiental, en nuestra subestación. Al llegar al sitio, encuentra una persona herida, al parecer, por arma de fuego, el cual inmediatamente es transportado a Centro Asistencial Clínica La Magdalena. El hombre fue trasladado de inmediato a un centro asistencial con heridas considerables en su cabeza. La persona fue transportada hacia el Centro Asistencial Clínica La Magdalena, donde presentaba los impactos en región occipital, afortunadamente llegó con vida al Centro Asistencial. Esta persona, en el traslado, por parte de nuestros auxiliares médicos y en nuestro vehículo, venía consciente, orientado, afortunadamente llegó con vida al Centro Asistencial Clínica La Magdalena, lo cual quedó en manos de los galenos. Las autoridades aún no se pronuncian sobre este hecho violento que preocupa a los ciudadanos del puerto petrolero. El Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja atendió una emergencia por derrame de químico en el Centro de Desarrollo Infantil de la Comuna 4. La caneca donde estaba almacenado el líquido se rompió. Zulay Ucruz amplía la información. Buenas tardes, pues una emergencia se registró hace pocos minutos en el Centro de Desarrollo Infantil, ubicado en la Comuna 4 de la ciudad. Un químico que estaba al parecer almacenado en seis canecas se regó, lo que produjo una emergencia. Escuchemos entonces lo que dicen las personas que trabajan en el lugar. Un producto que el día sábado fue traído aquí a la empresa, al colegio, en donde es un producto que gracias a Dios no es tóxico ni venenoso para las personas, pero sí, sin embargo, tiene un alto grado de contaminación, especialmente para la vista. Es un químico fuerte para la limpieza, es, digamos, como me explica la empresa, que es como un vinagre altamente concentrado, que al parecer, pues por la calor que hace acá, el timbo se reventó y estaba emanando un poco de líquido y los gases. La sustancia, según Freddy Gómez, es utilizada en este lugar para la limpieza. Sin embargo, al parecer, uno de estos tanques estaba roto y fue lo que produjo la emergencia. Se derramó, el líquido se derramó, al parecer la caneca, pues, tenía un poquito, un roto, entonces, de pronto, como vuelvo y repito, la pronto da el mal envase o no sé, eso ya lo tendría que determinar las cuestiones técnicas con respecto a eso. Lo único que sé es que, pues, nosotros como gente de seguridad y de seguridad del colegio, tuvimos la precaución de recibir un paquete, que ya el paquete llegó el día sábado, en esos momentos no hay administrativas, se almacenó en una bodega pequeña que se tiene, pero no se tuvo, o sea, hasta el día de hoy fue que se dimos cuenta que estaba emanando estos olores. El comandante de bomberos, Alexander Díaz, también le explicó en las noticias cuál era el químico que estaba almacenado y cómo atendieron ellos esta emergencia. Encontramos de seis canecas una rota con un producto que se llama Proviger. Este producto es el reemplazo del hipoclorito de sodio, el cual suponemos que lo utilizan para hacer el aseo en este sitio. Nosotros, completamente, con todas nuestras normas de salud, con todas nuestras normas de seguridad, iniciamos procedimiento con equipo de material peligroso, que desconocíamos en ese momento el producto, ingresamos, hacemos encapsulamiento de este producto en otra caneca, la retiramos del sitio, cabe anotar también la evacuación de un salón donde habían 20 menores por prevención, en ese momento únicamente comenzamos a hacer el trabajo y afortunadamente no pasa mayores, de seis canecas una rota, se encapsula el producto, en este momento está siendo transportado hacia un sitio donde no corran ningún tipo de peligro los seres humanos. En este centro de desarrollo infantil se encontraban 20 menores de edad tomando clases de música, sin embargo, los pequeños no tuvieron problemas de salud y tampoco ninguna situación que pudiera alterarlos, también por el tema del líquido que se regó, de este químico que finalmente pudo ser recogido. Es un informe por ahora de Zulayu Cruz para Enlace Noticias, continúen ustedes con más. Y en otra información por cese de actividades que cumple varias semanas, trabajador de la firma Mota Engil pide que se dé una solución a la crisis y se le permita volver a sus labores. Nuestro director de noticias, Pedro Severich, amplía la información. Adelante, Pedro, y buenas tardes. Saludos, compañeros en estudios. Muy buenas tardes, amables de la audiencia de Enlace Noticias. A esta hora, aquí en las instalaciones de Enlace Televisión, Jimmy Almendral es un padre de familia, trabajador de la firma Mota Engil, ha llegado para pedir, a raíz de la parálisis que hay allí, que se les permita trabajar para poder llegar el sustento. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Jimmy? ¿Qué es lo que quiere decir usted? Muy buenas tardes. Como usted lo ha dicho, pues yo vengo voluntariamente, como padre de familia que soy, a decir qué pasa con el polémica que tenemos en Mota Engil. Nadie nos da razón del empleo, nadie nos da razón qué va a suceder. Se oye por la voz del tubo de que Mota Engil va a parar los contratos. Queremos saber qué va a pasar con nosotros. Ya está la segunda quincena que no recibimos salario. Entonces, pues, mi llamado es a los compañeros es, no acabemos las empresas en Barranca Bermeja, porque no hay empleo. Realmente en Barranca Bermeja no hay empleo. Cuando a mí me llamaron, me dijeron el salario que era, era. Yo lo acepté. Y sé que, conscientemente, el salario no me alcanza, pero me he acomodado ese salario. Mota Engil, pues, si usted le pregunta a cualquiera, no nos debe salario a ninguno. ¿Cuánto tiempo llevan ya en parálisis ustedes? Ya vamos para la segunda quincena en la misma cuestión. Y ir y sentarnos allá y nadie da respuesta de nada. Entonces, mi sugerencia es decirle a la empresa Mota Engil, yo como trabajador, que se pronuncie. Porque si no se pronuncia, estamos en la misma, no sabemos nada, nadie dice nada, nadie comenta nada, nadie dice nada. Siéntense ahí, llega el almuerzo, almorzamos y listo, no hacemos nada. Entonces, mi llamado es, solucionemos, porque a mí ya me van a cortar la luz. No he podido pagar el residuo de la luz. Y todos miramos la gotera en nuestra casa. Y es Jimmy Zambrano, que reclama que haya una solución a esta situación que se presenta con los trabajos de Mota Engil, allí en el intercambiador vial de la Virgen. Continúan ustedes con más noticias en el estudio. Muy buenas tardes. Pedro, gracias por la información. Y la falta de pescado para esta Semana Santa es la que se evidencia en el sector de la rampa. Se espera que para jueves y viernes santo los pescadores aparezcan con abundante, bocachico, bagre y blanquillo. Contrario a lo que podría pensarse en Semana Santa, escasez en Barranca Bermeja el bocachico. Así lo ha dado a conocer Ulfran Zambrano, comerciante de este producto en el sector de la rampa. Hace dos semanas atrás, debido a la grande lluvia y debido a la creciente que estuvo el río Magdalena, pues hubo cantidad de bocachico. Digo preocupado porque está llegando poquita la cantidad que está llegando el moleno de San Rafael de Chucurí. Y ya no está llegando la cantidad que llegó desde Hacienda de Barbacoa, no está llegando cantidad de lopón tampoco. Preocupante en este momento, pero estamos trayendo el bocachico. Inclusive en este momento ya en Barranca Bermeja también se está comiendo el coporo, se está comiendo la mojarra roja, la doncella. Vamos a tener animalitos, pero entonces no en cantidad. Es decirle a la gente que, o sea, el que venga a Barranca Bermeja siempre apetece un buen bocachico, un pedazo de bagre. Sí lo va a consumir, porque nosotros aquí tenemos almacenado también el animal para esta temporada. Zambrano, conocido en su medio como el tortugo, explica el porqué de la escasez de esta especie en esta temporada. Digamos el río Mermoduro, las lluvias ya están mermando aquí en Barranca Bermeja. El bocachico de nuevo se devuelve a su hábitat, o sea, se mete al tapón, se mete a las grandes palizadas en la ciénaga. Entonces el pescador allí no lo puede capturar. Él también se cuida, así como cuando nosotros nos cuidamos de cualquier miedo, él también se cuida. Entonces el bocachico tampoco, él no sale todo el tiempo. Y bueno, pienso que vamos a tener la cantidad que nosotros necesitamos para que la gente se coma un buen bocachico. Sin embargo, el comerciante es optimista que los pescadores puedan aparecer jueves y viernes tanto con una buena cantidad de bocachico como también de bagre y blanquillo. Siempre se va desde el domingo, lunes, martes, ya el jueves, martes, en la mañana. Todos están aquí en Barranca Bermeja, miércoles, en la tarde, jueves, en la mañana, todos están en Barranca Bermeja porque pasan esos días santos, como es tradición, en familia. Entonces pensamos que el día miércoles, jueves y viernes va a haber pescaditos para que la gente consuma. Por ahora la venta de pescado no es la mejor, pero aún hay tiempo para que abunde el pescado y llegue a la mesa de los barranqueños como ha sido tradicional en esta temporada. Los horarios para la recolección de basuras cambiaron por esta Semana Santa. Rediva da a conocer el cronograma para la Semana Mayor. Semana Santa es una época de reflexión para algunas personas, para otras de descanso, incluso para vacacionar. Pero si en este tiempo no se tiene la posibilidad de salir del municipio, debe saber que la empresa recolectora de aseo Rediva tendrá una modificación en el horario de la prestación del servicio para estos días, especialmente para el viernes santo, cuando no se hará recolección de basuras. Para evitar la proliferación de basuras por todo el puerto petrolero, la empresa prestadora del servicio de recolección de residuos sólidos recomienda a la comunidad no sacar las basuras este día. La frecuencia correspondiente al viernes santo se realizará el domingo 16 de abril de 2017 y de esta manera ayudar a conservar un ambiente sano en estos días santos. Con el apoyo de la comunidad, es posible conservar las calles del municipio limpias y ordenadas para mostrar a propios extraños el mejor aspecto de Barranca Bermeja. Y en el set de Enlace Noticias se encuentra la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Jenny Suárez Domínguez, quien nos viene a hablar de todo lo que tiene que ver con el aniversario número 95 de Barranca Bermeja, porque ya está todo listo. Secretaria, bienvenida a Enlace Noticias. Muchísimas gracias Paola y muchísimas gracias a todos los barranqueños que nos ven ahorita. Ya se siente ese ambiente festivo, ya empiezan las personas a disfrutar el Festival del Dulce, que es tradicional en Semana Santa y que coincide en esta oportunidad con el aniversario de nuestra tierra. ¿Qué actividades se han definido? Sí, claro que sí. Desde ayer comenzamos con lo que fue el Festival del Dulce desde el Centro Comercial San Silvestre. Las dulceras se ubicaron en el tercer piso, degustando para todos los barranqueños lo que son los dulces tradicionales de Barranca Bermeja. Y allí estaremos toda la semana. Hoy iniciamos en el barrio Las Playas, a partir de las doce y media estaremos allí. Y nada, invitamos a todos los barranqueños a que nos acompañen. Dentro de la agenda hay otras actividades gastronómicas, culturales, conciertos. Descríbanos brevemente cuáles son esas actividades que no nos podemos perder como barranqueños. Bueno, en el CPC vamos a tener actividades lúdicas, con mucha música, conversatorios, personajes barranqueños que han hecho historia, no solo a nivel local, sino a nivel país y a nivel mundial. De hecho, ahorita a las nueve de la mañana empezamos con mucha música. Ahorita nuevamente a las cuatro de la tarde estaremos allí y el día de mañana seguiremos con estos conversatorios nueve de la mañana y cuatro de la tarde. Esta noche, pues en el barrio Las Playas estaremos disfrutando todo lo que es el Festival del Dulce. Este sábado estaremos con el Día de la Barranqueñeda, mucha gastronomía, muchas más muestras musicales, mucha danza y todos los artistas que nos vienen a acompañar. ¿Hay desfile? La gente está acostumbrada a que el 26 de abril es nuestra fecha especial. Sí, claro que sí. El 26 de abril será nuestro tradicional desfile cívico-cultural, el cual estaremos informando a qué hora se iniciará para que nos acompañen. Es una tradición barranqueña y claro que sí seguirá. También hay una actividad académica en la que vienen dos escritores representativos que han dejado el nombre de Barranco Bermeja en alto. Sí, claro que sí. Naumon y Enrique Serrano nos estarán acompañando en una tarde de mucha literatura. Queremos que todos los barranqueños no solo pensemos en música, sino también en las letras, en la literatura y la idea es que nos acompañen en esta actividad académica. Finalmente, secretaria, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Y por qué los barranqueños no se deben perder nuestro aniversario? Porque es muy autóctono. Queremos rescatar nuestras tradiciones culturales, nuestra gastronomía, nuestra música y la idea es que disfrutemos en paz, en familia. Las actividades son muy familiares y es por eso que debemos participar. Muchísimas gracias. Ya lo saben, es una actividad que ustedes no se pueden perder. Y entre tanto, nosotros seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace, noticias, las puede hallar en nuestra página www.enlacetenevision.com. Visítenos. Porque creemos en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Recibe asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Hacemos nuestra primera pausa y recuerden que la tecnología moderna de Cromará, que su sonrisa salte a la vista, cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Cromesodontología especializada. Al regresar, espere después de la pausa, información sobre las sesiones ordinarias que adelanta el Consejo Municipal durante la Semana Santa. Ya regresamos. La tecnología moderna de Crom hará que tu sonrisa salte a la vista, cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Crom, odontología especializada. Caplan International, cursos de inglés, high school, inglés de negocios, preparación de exámenes internacionales, campamentos de verano. Vive tu sueño, estudia en el exterior. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Jardines del Silencio Parque Cementerio. Hace un llamado a las personas cuyos familiares cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento. A que se acerquen a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Un año más. Volvemos a mostrarte. La historia más grande. Jamás contada. Vive la celebración de la Semana Santa. En Enlace Televisión. Sigue nuestras transmisiones. Desde la Catedral La Inmaculada. Cristo vive entre nosotros. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829. Y cotice ahora. Edilma Polanco Polo. Diseños Tlito Digital. Impresión a gran formato. Litografía. Acrílico. Corte láser. Señalización. Diseño gráfico. Soluciones integrales con tecnología. Gánate una moto con La Quinta y Colgate Palmolive. Realiza compras superiores a 10 mil pesos en estos productos de la marca Colgate Palmolive. Y participa en el sorteo el 6 de mayo. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Gracias por continuar con nosotros. Y en otras noticias, el Consejo de Barranca Bermeja tramita varios proyectos de acuerdo. Uno de ellos tiene que ver con la sobretasa bomberil, que permitirá la firma de un convenio sin descuento alguno entre el municipio y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Sesiona este martes el Consejo de Barranca Bermeja en este periodo ordinario donde iniciativas como la exención de gravámenes a la sobretasa bomberil es una de las principales, como lo da a conocer el presidente del Cabildo, Obert Torres. El gobierno municipal presentó el proyecto de acuerdo 003, donde se hace una exoneración tributaria a los contribuyentes del municipio de Barranca Bermeja. Entre eso está el de la tasa bomberil. Pues bomberos, antes se elegiraban los recursos por vía transferencia, hoy se debe firmar un convenio, porque la norma lo dice, y ya se aprobó en el primer debate, que es la Comisión de Hacienda, y el 17 de abril ya para el segundo debate, para aprobarlo en plenaria, que muy seguramente el 17 de abril ya está aprobado el proyecto de acuerdo 003, que tiene que ver con unas decisiones tributarias, que entre eso está lo de la tasa bomberil y se elegirán los recursos a bomberos. Otros proyectos de acuerdo que serán tramitados en este periodo los expone el Corporado Torres. El gobierno municipal también ha presentado unos importantes proyectos de acuerdo, que entre eso están las políticas públicas de la juventud, de la mujer, discapacidad, y otras políticas públicas que también ha presentado. Y también tenemos lo que es enajenación de bienes, un proyecto de acuerdo que presentó el gobierno de unos predios rurales, y también lo que tiene que ver con la enajenación de los recursos de la cárcel. Algunos concejales también han presentado una iniciativa, como Lucho Arimendi, que presentó la institucionalización de la fiesta GOSPE, y este suscrito que presentó también el proyecto de acuerdo para institucionalizar la fiesta Meseta San Rafael. El periodo de sesiones será hasta el último día del presente mes de abril, pero es probable que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias en el mes de mayo. El concejal Franklin Angarita se pronunció ante la sanción impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Santander Casa Rediva por más de 2 mil billones de pesos. Es importante esta sanción que le hizo la casa a Rediva precisamente porque violó los espacios o el polígono determinado donde ellos estaban autorizados, y yo creo que es una sanción ejemplar para que no se sigan expandiendo en zonas que no son propiedad de ellos. Yo considero que es importante precisamente para ajustar para dónde vamos a llevar las basuras en Barranca Bermeja, es revisar muy bien el Plan General de Residuos Sólidos y determinar hacia dónde vamos a depositar nuestras basuras, mientras que el Plan de Ordenamiento Territorial nos determina un sitio donde podríamos depositar estos residuos. Precisamente porque estamos concientizando a la población a que tenemos que reciclar en nuestras viviendas, tenemos que cuidar nuestras cuencas hídricas y también decirle a las autoridades ambientales que estemos pendientes de las deforestaciones, de la contaminación que le están haciendo a nuestras cuencas hídricas para el bienestar de todos los barranqueños. En otras noticias, las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas ya han dejado los primeros estragos. Las varias veredas del municipio de Yondo, Antioquia, se encuentran afectadas. Las veredas Rompedero y Cañohuila presentan afectaciones tras la creciente súbita del río. Las pérdidas para esta población son incalculables. Según el primer reporte de los afectados, más de 30 familias han perdido sus cultivos y animales. Estas afectaciones al parecer se presentaron por los malos trabajos de dragado que realizó Cor Magdalena en esta zona. El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo adelantó un censo en la Comuna 1 ante posibles damnificados por la temporada invernal. Con el fin de prevenir acciones que lamentar por el incremento del nivel del río Magdalena durante la época de lluvias, la Alcaldía de Barranca Bermeja, a través del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, realiza en zonas vulnerables y que en temporada invernal presentan problemas de inundación, censos para cuantificar los habitantes de estos lugares y sus pertenencias. ¿Qué personas habitan? ¿Qué niños habitan? Si son personas adultas de la tercera edad, si son discapacitados. Y bueno, esto se hace con el fin de prevenir cualquier, de pronto Dios no quiera, inundación. Líderes comunales de ese sector ven con buenos ojos las medidas preventivas que realiza el gobierno local y que permiten mitigar el impacto social de llegar a presentarse una inundación. Sí, muchas veces han sucedido, por lo menos lo que sucedió en Mocoa, es algo que nos va a ayudar mucho, lo que nos estaba comentando el muchacho de que debemos mandar por el WhatsApp antes y no después. Pues bien mami, porque me parece bien que visiten a las personas, para evitar de pronto algo peor, que estén visitando a los danificados y todo, me parece bien. La prevención es buena, saber qué personas en verdad son las perjudicadas por medio de la ola invernal y pues es bueno que se tomen medidas antes y no después de una tragedia. En caso de presentarse una emergencia, los habitantes se pueden comunicar a la línea de atención que ha habilitado la Secretaría de Medio Ambiente en el WhatsApp 305-261-4475 o en el 119 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. La Armada Nacional anunció la apertura de inscripciones para la incorporación a sus filas. Este proceso se adelanta en el antiguo Centro Administrativo Municipal. La Armada Nacional promueve la incorporación de jóvenes a sus filas y para ello este lunes el jefe administrativo de la institución en Barranca Bermeja ha visitado la redacción de Enlaces Noticias para hacer la formal invitación. Las inscripciones que hay son para hacer carreras de oficiales, suboficiales en la parte de carreras militares en la Armada Nacional. Para ser suboficiales pues se necesita ser bachiller, tener entre 16 a 21 años. También se puede ingresar para suboficial siendo técnico o tecnólogo en cualquiera de las especialidades. Puede ser casado, con hijo o sin hijo. Para ser oficial en la Armada Nacional, ¿qué se necesitan? Las ganas, tener la voluntad, la vocación, pero también hay unos requisitos que tiene que cumplir el joven. Para esto tiene que ser bachiller, tener unas calificaciones buenas en física, química, matemáticas y tener unas pruebas, saber 11 en buenas, excelentes. Sobre el perfil de un miembro de la Armada se dijo. El perfil que debe tener el joven que ingresa a la institución, debe tener, como les dije inicialmente, tener vocación, fuera de eso someterse a todos los exámenes físicos y psicológicos que la institución requiere para que la persona pueda ingresar. Son unos exámenes de rigor, pero no es nada del otro mundo, es algo normal. Pero tenemos una cantidad de beneficios que le da la institución hoy día, como es pensionarse a los 25 años. En Barranca Bermeja, la sede administrativa de la Armada está ubicada en el antiguo centro administrativo municipal, ubicado en la parte posterior de Superestrellas. El párroco de la Capilla San Pedro Claver en el nororiente de la ciudad promueve una actividad para recaudar fondos con destino al mejoramiento de su infraestructura. Para el próximo 23 de abril hay prevista una especial actividad en la Capilla San Pedro Claver ubicada en el nororiente de la ciudad. La actividad está prevista, el objetivo de celebrar la fiesta de la Vida Misericordia, Pedro, y que la gente nos acompañe, que la gente nos ayude a vivir y revivir la fe de cada uno de los barranqueños, y no solo de los barranqueños, sino de todos los santandereanos y colombianos en pos de esta gran fiesta que Juan Pablo II ha decretado para la Iglesia Universal. Van un bazar, vamos a tener más que todo creo que un plato específicamente que hemos hablado con la señora Betty y con los demás animadores de la parroquia, de la Capilla, perdón, y creo que va a ser un mondongo y menú, el menú del mondongo y el famoso mutio de santandereano. Con los recursos que deje la actividad programada serán invertidos en el mejoramiento de esta capilla. La capilla en ese momento está padeciendo de una reestructuración, las estructuras tanto al final de la capilla como de manera lateral están con unas pequeñas rupturas y entonces lo que se quiere es sanear y poder también construir una casa o una habitación para poder el sacerdote vivir ahí. La viña está ubica en el barrio San Pedro Claver, carrera 36A, número 6337 y allá los esperamos a todos para, como dije al principio, pues, revivar la fe, ¿no?, de las personas. Y de toda la comunidad de Barranca Bermeja y sus alrededores, todos los demás pueblos y ciudades, ya vencí a Bucaramanga para que vengan este domingo 23 de abril, a partir de las 5 de la tarde, a una hora santa, después la Eucaristía, para que celebremos juntos la fiesta de la misericordia y poder revivar en los corazones de cada una de las personas esta fe en el Señor Jesús, un Señor Jesús que está vivo y que ansía amarnos cada vez más, sino que no somos nosotros los que nos dejamos amar por Él. Para el religioso se requiere del apoyo de la filigresía para terminar esta obra. Espere después de la pausa, información sobre la travesía que inició este martes el Club de Ciclismo Yariguíes hasta Tolú. Eso serán unos minutos, no se despegue de enlace de noticias. Ya regresamos. Tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Chrome, Capitrón para limpieza avanzada, equipo de radiología, ortodoncia moderna, Chrome, odontología especializada. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. En Más por Menos, prepárate para la Semana Santa. Sábado 8 de abril, 30% de descuento en frutas y verduras. 30% de descuento en Fab Floral por 4 kilos. 15% de descuento en carnes y carnes y pollo más pollo. Más, 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 más por Menos. Habita en condiciones y restricciones. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. Por Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Con Ultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos. Planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Sábado 15 de abril. Día de la Barranqueñaidad. Gran concierto de los Corraleros de Majahual. Parque a la Vida. Desde las 10 de la mañana. Festival Gastronómico. Muestra Empresarial. Presente colonias de barranqueños en otras ciudades del país. ¡Los esperamos! Cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se visa de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años a través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril. ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! Con el auspicio de... ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! 12 y 34 minutos del mediodía y ya está aquí toda la información deportiva. Buenas noticias porque Barranca Bermeja ya cuenta con su primera medalla de plata en lucha grecorromana. La precia la trajo Sergio Camaño. Este joven barranqueño fue la cuota en el torneo nacional de lucha que se desarrolló en la ciudad de Neiva. Con escasas dos semanas de entrenamiento en esta disciplina logró su meta. Fue bien, para ser la primera vez fue una buena experiencia. Tuve una buena presentación en el combate y obtuve segundo lugar. La competencia tuvo un nivel alto, sin embargo, Sergio Camaño sabía que podía regalarle esa precia a esta tierra que coloca a sus primeros competidores en torneos como este. Él muy bueno. No fue fácil. Había que encontrarse fuerte. La mentalidad mía, pues, dar una buena presentación allá porque no llevo mucho tiempo en esto y agregar lo que aprendí en los entrenamientos. Ir con el deseo de ganar la precia dorada y pues obtuve segundo lugar. Visiblemente tímido con las cámaras, este joven universitario espera seguir cosechando triunfos. Estuvimos entrenando doble jornada en la mañana de 7 a 9 y media, por ahí, y en las tardes de 2 y media a 5. Un entrenamiento fuerte para obtener buen resultado nacional. Sergio Camaño ahora luce con orgullo colgada en su cuello la medalla de plata, primera recibida para el puerto petrolero en esta disciplina, la lucha greco-romana. Sin duda se requiere una fuerte preparación y precisamente su entrenador de nacionalidad cubana asegura que Camaño tiene todas las cualidades para ser un campeón en esta disciplina. Este cubano es Jorge Castellanos, entrenador de lucha greco-romana, quien trabajó fuertemente con Sergio Camaño para alcanzar los objetivos de traer una medalla para esta ciudad. La lucha greco-romana es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar su rival con llaves y proyecciones utilizando solo la parte superior del cuerpo. Lucha es una de las disciplinas que está comenzando nueva en Barranca, apenas lleva 5 meses y el año anterior estuvimos haciendo el mismo trabajo. Este año comenzamos desde febrero con vista de que los muchachos participaran en los campeonatos nacionales y la escuela de formación como creando la masificación del deporte de lucha olímpica en Barranca de Meja. El objetivo de esta práctica deportiva consiste en ganar el combate haciendo caer al adversario al suelo y manteniendo sus dos hombros fijos sobre el tapiz o ganando por puntuación mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas sobre el adversario. Está prohibido el uso activo de las piernas en el ataque, así como atacar las piernas del rival. Estas prácticas en tiempo récord fueron aprendidas por el luchador Camaño. Sergio Camaño ha sido un atleta que viene a practicar otros deportes, estuvo en atletismo, donde tuvo una formación, pero en lucha simplemente lleva dos semanas y esas dos semanas por el somatotipo, el peso y el deseo que tenía y la fortaleza. Entonces él me dijo que quería participar en el campeonato nacional junior, que es su categoría, y yo llamé a la liga de lucha en Bucaramanga y le planteé que tenía un 96 kilogramos y nos preparamos para eso. También según el entrenador, este joven deportista cumple con todas las características para ser un campeón en esta disciplina. Ahora viene el campeonato nacional cadete, donde tenemos ocho atletas también de aquí de Barranca y con esperanza de que se unan otros más en finales del mes de mayo y también aspiramos con los que tenemos de traer por lo menos cinco o seis medallas para Barranca. Si usted quiere practicar lucha grecorromana, escuche bien lo que debe hacer. El deporte de lucha normalmente para competencias nacionales aquí en Colombia, por la federación, las edades para competir en la categoría infantil es a partir de los 13 años, pero la masificación del deporte comienza desde temprana edad, por eso yo estoy haciendo un trabajo de base desde los siete años adelante. Actualmente en el Coliseo Luis F. Castellano se entrena en esta disciplina que busca ganar terreno en la ciudad. La práctica de lucha grecorromana es nueva en el puerto petrolero. Sin duda una excelente participación de Sergio Camaño y 28 son los participantes de la travesía ciclística que llegará hasta Tolú. Partió este martes desde Barranca Bermeja, liderada por el club Yariguíes. De las instalaciones de enlace televisión en el barrio Recreo partió la travesía del club de ciclismo Yariguíes hacia Tolú en el departamento de Sucre. 28 pedalistas, entre ellos 10 mujeres, tomaron la partida cuyo recorrido se desarrollará en cuatro etapas. Gary Mesa, presidente del club, lidera esta travesía. Todo se hace en la bicicleta, la hidratación, la alimentación, nosotros llegamos en la logística, llevamos un muchacho en una moto que nos pasa la hidratación cuando ya se nos acabe, la que nosotros llevamos en la cicla y la alimentación. Todo es siempre, hay que trabajar duro, son dos meses y medio más o menos, porque nosotros lo que buscamos es que no vayan solamente los que ya están preparados, sino preparar gente que inicia. Entonces siempre toca arrancar la primera etapa con 50 kilómetros y ahí ir subiendo progresivamente hasta alcanzar el promedio de las etapas que son 150 kilómetros. Esta es la décima quinta ocasión en que este club de ciclismo adelanta este tipo de travesía. La anterior tuvo como meta paipa en el departamento de Boyacá. Experto yo pienso que, yo creo que por ahí un 70% de personas que han hecho varias travesías y un 30%, por ahí unas 10 personas que es primera vez, esas son las más ansiosas, pero las que tienen las ve uno con muchas ganas. Con una oración de parte de una de las integrantes del club que no partió en este recorrido, se dio el inicio al mismo que se tomara cuatro días, llegando a Tuluo el Viernes Santo. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Y espera después de la pausa todos los detalles de la obra que acabó de escribir Daniel Barballanes sobre su colega, el comunicador o el periodista Emeterio Rivas. Eso será más adelante, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Encuéntralo en Sanautos S.A. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Con publicar, conseguir clientes por internet es más fácil. Tiendas online, páginas web, publicidad multimedia, campañas en Google, Facebook y la guía telefónica regional Santander 2018 que su negocio necesita. ¡Vamos a lo B! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. En casa, en la oficina o en los colegios, separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente. En recipiente verde, los residuos ordinarios. Papel aluminio, papel carbón, envoltura de mecato y residuos de alimento. En recipiente azul, plásticos, vidrios y metales. En recipiente gris, papel y cartón limpio y seco. Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente. Proyecto de educación ambiental no formal. Alcaldía de Barranca Bermeja. Tu hogar ahora será un dulce hogar. Postres paso a paso del tiempo. Calientes, fríos y helados. También libres de gluten y azúcar. Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Gracias por continuar con nosotros. Un festival de danza que reunió a bailarines de todas las generaciones. Se desarrolló en el barrio 9 de abril. La actividad está enmarcada dentro de las festividades de los cumpleaños de la ciudad. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron del festival de danza que se desarrolló en el barrio 9 de abril. Esa actividad buscaba la muestra de talentos de toda la ciudad. Este año hemos hecho una programación de todo el mes de abril. Lo que están viendo se llama Danza al Barrio. ¿En qué consiste? Sencillo. Llegar con las agrupaciones de la ciudad a los barrios populares. A los otros lugares donde de pronto ellos, la gente de estos lugares no tiene la posibilidad de ir de pronto al Parque de la Vida o a otros espacios. Entonces llegamos con los grupos a los barrios. Vamos a estar en varios espacios de la ciudad. Hoy estaremos acá en el 9 de abril. Luego estaremos en el Parque de la Vida el próximo sábado. En el paseo del estudiante, el día internacional que es el 29 de abril, estaremos en el 1 de mayo y cerramos con un gran congreso nacional. En esta actividad cultural se vieron todos los bailes que han marcado las generaciones. Sigan apoyando a estos jóvenes que día a día están demostrando sus cualidades con el baile y en vez de estar quemando el tiempo en lo que no deben. Verdad, muy agradecido. Los asistentes aseguraron que estas muestras artísticas permiten la integración y el desarrollo de una mejor sociedad. Muy bueno de verdad porque reúne tanto a niños como jóvenes y adultos. Como lo pueden ver, es un espacio de verdad que debe hacerse más frecuentemente. Me parece muy bien porque ahí es donde nosotros expresamos qué tipo de héroe bailamos y nos gusta, y qué es lo que nos gusta hacer. Es algo que nosotros mismos compartimos. En el festival de danza participaron alrededor de 12 grupos. Todos mostraron su potencial a la hora de bailar. Un libro sobre Emeterio Rivas, un locutor asesinado en Barranca Bermija, terminó de escribir el periodista Daniel Barballanes. El comunicador social y periodista Daniel Barballanes anunció este martes en las noticias que terminó de escribir una obra que tiene que ver con el polémico locutor Emeterio Rivas, asesinado por paramilitares en la pasada década. El libro Emeterio, ecos de una noche oscura. Ese es el fin de una etapa de cruenta y violenta que vivió Barranca Bermija en la época de los paramilitares. Un ícono para la prensa nacional que fue el señor José Emeterio Rivas y todo ese intríngulis que se generó alrededor de su muerte. Durante cuatro años de investigación hemos por fin terminado esa historia. Barba asegura que esta hora muestra cómo Rivas excedió los límites de su ejercicio como hombre de radio y terminó en otros escenarios en los que su propia vida fue el precio pagado. A nivel nacional los gremios periodísticos defienden la labor periodística, pero la función de Emeterio se fue más allá de lo periodístico. Traspasó fronteras imaginarias. Hubo una relación que históricamente cuando los grupos armados operan en ciertos territorios se dan esas relaciones de amistad y se dieron esas situaciones. Entonces más allá de la persona que defendía el oficio periodístico había una persona que fue absorbida por ese entorno que la envolvía. El texto también relata cómo resultan involucrados funcionarios públicos que aún reclaman por su inocencia en estos hechos trágicos. Un testigo que desapareció sin dejar rastro alguno. No se supo, a los tres años fue declarado muerto. Un exalcalde que todavía insiste en su inocencia. Un funcionario de despacho que dice que la justicia fue injusta. Unos paramilitares que dicen que hubo una relación de confianza entre la víctima y los victimarios. Una situación que envolvió a la ciudad de Barranca Bermeja de violencia. Barba espera ahora poder publicar su trabajo y darlo a la circulación cuanto antes según comentó al periodismo de Enlace Noticias. Y con esta información hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos, recuerde, Materiales Eléctricos Electrofer ilumina tu vida, ahora también en su nueva sede en la avenida 36. Como siempre tenemos una cita a las 6 en punto de la tarde con todo lo que acontece en Barranca Bermeja y la región. Por supuesto en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Hasta entonces. Enlace Noticias Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Ludwig Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793.